Y son ya cinco los casos de menores desaparecidos en los últimos dos meses en la pequeña localidad de Gado. Bueno, no está tan mal, ¿no? Me gustaba más la otra casa. Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando. Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo. Eso es un sí. ¿No te ha dicho tu amigo lo peligroso que es estar aquí? No seas coñazo, Alex. ¿Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco. ¿Quién hay ahí? Joder, que soy su hermano mayor, tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar. Pues ya tenemos por dónde empezar. Esto es lo que yo llamo el efecto hombre del saco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.